Cuando estás lejos de mí, ¿con quién palabra? ¿En quién piensas, mi bien? ¿Por quién suspiras? ¿En quién sueñas, mujer? Dime a quién miras Tienes celos tu amante adorador Ya me matan las muchas desveladas Piense y piense, hundido en mi dolor ¿Cuántas flores oirás en tus paseadas? ¿Cuántas miradas codiciarán tu amor? Cuando a solas mi madre me sorprende Con mis copas y lágrimas bebiendo Hijo dice, por Dios, ¿qué estás haciendo? Y llorando comparte mi dolor Ya me matan las muchas desveladas Piense y piense, hundido en mi dolor ¿Cuántas flores oirás en tus paseadas? ¿Cuántas miradas codiciarán tu amor? ¿Cuántas flores oirás en tus pies? 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 Si te lo eres en tus pies.